Todo o nada, el partido que definirá el futuro de la tri en esta Copa América, con el Ecuador vs Jamaica. Luego de la vergonzosa derrota ante Venezuela, es hora de hacer cambios en el once estelar y sentar a los de rendimiento bajo, más allá de los nombres o la fama que puedan tener. Este es el renovado equipo que debe presentar Ecuador para ganarle a la aguerrida Jamaica, que no será fácil. Empezamos. Al arco, como lo he sostenido en todo este mes, desde los amistosos, el mejor arquero ecuatoriano en la actualidad se llama Hernán Galíndez. Dida Domínguez ya no es el del 2023, y vivir de esa fama pasada nos ha demostrado al peor Domínguez en mucho tiempo, cómplice en los dos goles de Venezuela. Hernán Galíndez debe ser el titular contra Jamaica, para asegurar la defensiva desde nuestro arco. Podremos tener grandiosos defensores, pero con arqueros reboteros como está haciendo Domínguez, siempre habrá peligro de gol inminente. Al banco Dida y a la estelar Galíndez, quien siempre lo deja todo por Ecuador, un ejemplo de actitud y entrega para todos los demás jugadores. Seguimos, por bandas. José Hurtado. Me niego a pensar que sea menos que Ángelo Preciado, quien en ya tres o cuatro partidos de titular no ha tirado un buen centro. Es hora de sentarlo en el banco, para que reflexione y ojalá nos encontremos al mejor José Hurtado, ese que fue figura en el IDB campeón de Liga Pro. Repito, Hurtado no puede ser menos que Ángelo Preciado en la actualidad, que poco nos ha demostrado en estos compromisos. Y además, ante Venezuela fue un manojo de nervios, flojo hasta en defensa. Por eso me decido por Hurtado, porque a Ángelo hay que sentarlo, y Hurtado es la única opción. ¿Estás de acuerdo? Centrales. Lindo tema. Pacho y Torres estuvieron nerviosos en exceso ante Venezuela. No sé si el calor, las pocas órdenes que llegan desde el banco, pero no fueron los muros que necesitaba Ecuador para asegurar el cero en el arco. Por ende, ambos se van al banco. Y es hora de darle la oportunidad a Piero Incapié en su verdadero rol, ese que lo llevó a un gran equipo en Europa como el Bayer Leverkusen. Vuelve el Piero Incapié que enamoró a la gente. Esa muralla ecuatoriana deberá jugar en su rol de central, para darle salida limpia al equipo desde el fondo. Y sin dudas, sé que así lo hará. Y lo acompaño con Joel Ordóñez. Siempre ha cumplido con la tri. Con los pies es una delicia verlo jugar. Por algo ya jugó su primera final en Europa. Por algo es campeón de Bélgica. Y por algo está nominado a los actuales premios Golden Boy en Europa. Joel Ordóñez deberá ser el compañero de Piero Incapié en la saga de Ecuador. Un defensor que no tengo dudas ya está hecho para estos retos. Espero y aspiro a que por fin le den una oportunidad de este calibre. Así como la tuvo Incapié en su momento en la Copa América pasada. Es hora de descubrir un nuevo talento defensivo de la mano del bueno de Joel Ordóñez. Y a esta dupla defensiva podríamos denominarla como la de los Golden Boys. Ya que Incapié también estuvo nominado a estos premios hace poco tiempo. Excelente saga central. Técnica, veloz y con gol. La banda zurda está cantado. Lion Lord. El lateral natural zurdo por esa banda. El que jugó muy bien ante Bolivia. Y que pudo abrir ese cerrojo verde. Lord demostró que es lo más parecido a Pervis Estupiñán en la faceta ofensiva. Y créanme que necesitaremos un jugador así ante Jamaica. Ya que Jamaica se plantea de este modo en el campo. Ellos juegan un 5-4-1 fijo. Casi inamovible. En donde proponen un juego de contragolpe. A México casi no le llegaron. Pero eso poco les importó. Ellos priorizan el cero. Es similar a lo que hizo Ecuador ante Argentina. Ese tipo de cerrojo. Por ende necesitamos laterales ofensivos. Que nos ayuden a abrir esos espacios. Y por eso es imprescindible ir de arranque en ese partido con Lion Lord. ¿Estás de acuerdo hasta aquí? Vamos a los volantes. Bien centralizado como en el Chelsea. Moisés Caicedo. Sí señores. Así como lo vemos en el club inglés. Ni Grueso, ni Franco, ni Ortiz han logrado dar ese equilibrio al equipo. Sencillo. Entonces que ese jugador pueda ser Moisés Caicedo. Sí, lo sé. Me dirán que luego no podrá generar mucho en ataque. Pero tranquilos. Para eso lo rodearemos de mucha creatividad. Para que Moisés solo se preocupe de la recuperación. Y como lo dije, dar equilibrio al equipo en la zona central. Como interior. Ojo. No como extremo. Ni como casi delantero. En el rol en el que venía haciéndolo en su club. Y no hablo de otro jugador como Kendrick Paez. Sí, lo sé. Muy criticado en estos últimos días. Pero la verdad es que Vaas lo sacrificó. La realidad es que nadie tiene esa inventiva como él en los últimos metros. Y créanme, contra Jamaica lo vamos a necesitar. Porque literal, se defienden con todos sus hombres. Kendrick debe jugar en esta zona cerca a Moy. Con la idea de crear desde aquí. Si lo adelantamos mucho, será absorbido por el físico de los jamaiquinos. Y si lo mandamos a la banda, su velocidad no será suficiente para superarlos. Por ende, debe ser este interior cercano a Moisés Caicedo. No se preocupen tanto por la marca. Porque la verdad es que Jamaica ataca con pocos hombres. Apenas con uno o dos. Por derecha, Yeboah. El injustamente sacrificado ante Venezuela debe hacerlo una vez más desde la estelar. La más grata aparición del último tiempo con la selección de Ecuador. Nuestro alemán milagreño. Sin duda, espero que una vez más pueda anotar un gol importante. Un jugador que tiene siempre hambre de anotar. Y eso es bueno para nuestra selección. Sin duda, John Yeboah debe ser titular. Y creo que está en el once de todos nosotros. ¿O no? Un poco más centralizado. Cerca de Kendrick para que por fin se puedan conectar. Y en su rol preferido como número 10. Jeremy Sarmiento. Si vieron el gol ante Venezuela. ¿Desde qué zona llegó? Sí, desde la zona central. Es aquí en donde se pueden explotar mejor sus virtudes. Sarmiento quien en sus inicios fue un 10 nato. Jeremy de lo mejor de la selección en la actualidad y en los últimos partidos. Sin duda, tranquilamente te puede jugar en esta posición. Hasta aquí, ¿qué opinas? Ante resultados urgentes, debemos tomar medidas urgentes. Y por la otra banda, Janer Corozo. Sí, el mismo tandem que se entendió muy bien ante Bolivia. Lord más Janer. Corozo es quizá el único jugador que está adaptado a estas elevadas temperaturas. Y eso es beneficioso para la tri. Él juega en un clima similar a este. Y estoy seguro que rendirá muy bien por ese costado. Además, ya pudimos ver de lo que es capaz de generar por ese costado junto al Ayan Lord. Debemos repetir esa dupla por ese costado. ¿Tú qué opinas? Arriba en punta el llanero solitario que chocará contra los tres defensores de Jamaica para abrir espacio a nuestros volantes con gol. Y ese no es otro que Kevin Rodríguez. Sí, señores. La rola a lo que le gusta. A chocar con los defensas y desgastarlos. Y abrir espacios para nuestros talentosos volantes con gol. Para que algunos de ellos puedan notar en alguna ocasión que se les genere. ¿Qué opinas de este once? ¿Qué cambios harías? Me gustaría conocer tus comentarios aquí abajo. Y ese es mi equipo para ganarle a Jamaica y seguir vivos en esta Copa América. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Repito, la selección de Jamaica ataca con pocos hombres. Créanme que con este once será suficiente para poderlos contener. La posesión será nuestra. Porque Jamaica siempre se la cede a su rival. Solo pido que Vaz no se encierre. Porque si no, será imposible ganar. Debemos ir super ofensivos desde el arranque. Solo así el sueño seguirá vivo. Muchas gracias por tu atención en este video. Si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos y hasta la próxima.